Hola, 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 amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, como siempre, a la hora que tengan la oportunidad de estarnos viendo, de estar disfrutando, de estar mirando nuestros videos, que nos haces el enorme favor de vernos. Y bueno, ayer que fuimos a la ciudad de San José de Gracia, pues bueno, ya está listo, ya está listo todo para recibirte, para sus fiestas, para estas tradicionales fiestas de septiembre en San José de Gracia, donde pues toda la región recurre, va y pues festeja por allá. Ya están los antojitos, los tacos, los churros, todo, todo, todo está dispuesto para que vengas, para que disfrutes, para que te la pases a todo dar. Y bueno, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece un pequeño recorrido por el lugar? ¿Qué te parece un recorrido por los puestos? ¿Qué te parece si nos acompañas y disfrutas un poquito de lo que es San José de Gracia, este pueblo tan hermoso, tan bonito de Michoacán, que tenemos tantos amigos por allá? Saludos a todos nuestros amigos que nos van a estar viendo en San José de Gracia, Michoacán, municipio Marcos Castellanos. Y bueno, mira, ya están los puestos, ya va a estar la música y a festejar, a festejar hoy, mañana y pasado. Van a estar buenos grupos, por ahí déjame en los comentarios los grupos que van a estar. Nosotros tenemos pues algún algo de trabajo por acá abajo, pero pues les mandamos saludos y ojalá algún día nos podamos agendar con un poquito más de anticipación para también estar cubriendo las fiestas de San José de Gracia. Pero mientras tanto, mientras tanto, pues bueno, aquí estamos presentes, mandándote estas imágenes donde quiera que estés. Así que paisano, déjame dicho qué te parece San José, si lo conoces, si conoces lo bonito de San José de Gracia, lo hermoso que está. Y sobre todo, pues que ya está listo para recibirte, para activar un poquito la economía, para que disfrutes, para que te distraigas, para que estés disfrutando de unos días de fiesta, unos días alegres en la noche, unos días que puedas estar gritando que eres bien mexicano, que somos bien mexicanos y que de alguna manera, pues también hay fiesta en San José de Gracia, la tradicional fiestas de San José de Gracia, Michoacán. Esto está ubicado allá en la parte alta de Michoacán, junto, junto, pegadito a Jalisco, pegadito a Jalisco, es más cerquitas de Jalisco que nada. Y bueno, así ya están todos, todos, todos listos y sus calles, mira qué bonitas, con estas piedras ya también rojas que se están haciendo características en los pueblos hermosos. Así que, pues bueno, invitarte, invitarte, invitarte a que, pues nos ayudes a compartir el video, disfrutes un poquito de lo que hay, de sus fiestas, de cómo va a estar. Y deja ahí en los comentarios, qué te parece, si sabes quién va a estar, si vas a ir, si vas a asistir, qué es lo que vas a hacer. Y si no, pues bueno, ojalá tengamos próximamente la oportunidad de estarte llevando más imágenes de San José. Prometemos volver porque tenemos muchos amigos ahí en San José que siempre nos invitan. Carlos, vente, vamos a estar, vamos a estar más, más, más presentes por ahí en San José, en Mazamitla, en Valle de Juárez. Vamos a estarles dando más seguimiento, nuestros amigos de Quitupan. Toda esta región tan bonita de la parte alta, alta, alta de la región Ciena de Chapala. Conlindante allá con Jalisco, justo con Jalisco. Pero bueno, ya vete preparándome, rompiendo el cochinito porque ya mira, una bolsita, algo que le vayas a regalar a tu novia, algo que le vayas a dar o que vayas a comprar o que vayas a aprovechar. Pero bueno, a final de cuentas ya está listo para que le regales a grandes, a chicos, a lo que tú quieras en estas fiestas. Gracias, siempre es muy bonito estar llevando, estar comprando, estar activando la economía, hasta un foco, hombre, que de repente hace falta en la casa. Así que, pues ya San José está listo y se está poniendo ya el escenario. También en unos momentos más te voy a mostrar el escenario, pero lo que tú quieras llevar ya está todo listo para las fiestas en San José de Gracia. Así que te invitamos a que nos compartas, nos digas si recuerdas, si tienes bonitos recuerdos de San José de Gracia. Porque, pues prácticamente Jiquilpan va a mucha gente, va a muchos amigos, yo tengo muchos recuerdos que de nuestra juventud se soñaba con ir a las fiestas de San José de Gracia, Michoacán. Unas fiestas muy bonitas, unas fiestas muy, muy, muy bonitas. Y bueno, mira, ya lo dicho, lo prometido es deuda, ya se está instalando este gran escenario para que puedas, pues ahora sí que disfrutar de tus grupos que van a estarse presentando. Si tienes, si tienes este por ahí el programa de los grupos, pues bueno, te invito a que lo pongas en este video para que nos dejes dicho quién va a estar, a qué horas va a estar, cómo va a estar. Y desde luego la plaza tan bonita de San José, tanta personalidad, tanto hombre ilustre que dio San José de Gracia. Recordamos a los dos oros de aquí con cariño a nuestro compadre Charlie, por ahí, nieto de don Abelardo Pulido, que también es de San José de Gracia. Y mira, Charlie, para que no extrañes tu tierra, compa, ahí está. Así que déjame en los comentarios qué piensas de estas fiestas en honor, fiestas patrias, lo que viene siendo ahí las tradicionales de San José de Gracia. Y pues desde luego su plaza, mira, cuántos recuerdos, cuántos noviazgos, cuánta gente no pues alberga o cuántos recuerdos no tienes ahí en estas, en estas bancas, en estas jardineras. Que son, que son las plazas tradicionales, aquí la plaza de Jiquilpan, pues bueno, se cambió, pero así era la plaza, con su machuelo, con su jardinera alta, para que te pudieras sentar, su kiosco, su tradicional kiosco, para de alguna manera ir a aventarnos los eventos más sencillos. Y mira qué bonito se adornó también todas las plazas de Michoacán y la iglesia de fondo, que recuerdo mi primo Lalo, que ahí se quería casar siempre que íbamos a la playa, nos decía, algún día me voy a casar en esa iglesia. Así que, saludos a todos, primo, 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 compártenle desde San José de Gracia, Michoacán, tu amigo y servidor Carlos Flores. Déjame dicho si vas a ir a las fiestas, déjame dicho si vas a ir, deja ahí en los comentarios y ayúdame, como siempre, hazme el honor, hazme el enorme favor de compartir. Y así me doy cuenta si, si compartes que te gusta el contenido, si te está gustando que estamos haciendo más contenido de otros pueblos, pues para seguir viajando. Y con eso, pues nos ayudas también, porque créanme, la gasolina está bien cara. Así que, si nos apoyas, pues aquí estamos viajando. Y mientras tú no nos dejes de ver y compartir, nosotros no te dejamos de transmitir nuestros bellos pueblos de Michoacán, hoy, desde San José de Gracia, este hermoso pueblo. Saludos a todos, paisano, tu amigo y servidor Carlos Flores, desde San José de Gracia, Michoacán. ¡Vámonos! ¡Vámonos!